¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entres a Brasil? ¿Cómo sentirme solo en el dolor de vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las almas tienen, seguro así lo haré. Si aún las almas tienen, seguro así lo haré. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te des salientes, oigo al Señor decir. En su palabra, fiado, hago el dolor oír. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!